He tratado de volver al mundo, pero todo se me hace imposible Es que tengo la prueba más grande, no me siento muy desesperado Solo Cristo conoce mi vida, Él conoce mi necesidad Él me lleva tomado de su mano, y esta prueba hoy la voy a pasar Si tú eres cristiano, muchas pruebas pasarán Porque sabes muy bien, que es difícil seguir a Dios En Él no hay tropiezos, en Él no hay derrotas Él dice clama a mí, Él dice clama a mí, yo te responderé Él dice clama a mí, Él dice clama a mí, yo te responderé Si tú eres cristiano, muchas pruebas pasarán Porque sabes muy bien, que es difícil seguir a Dios En Él no hay tropiezos, en Él no hay derrotas Él dice clama a mí, Él dice clama a mí, yo te responderé Él dice clama a mí, Él dice clama a mí, yo te responderé Él dice clama a mí, 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 él dice clama